El presidente Danilo Medina asistirá al 73º período de sesiones de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, siendo esta su quinta participación como jefe del Estado y primera vez luego de su escogencia como miembro no permanente del Consejo de Seguridad. Danilo Medina va precedido por un excelente comportamiento de la economía dominicana, que en los últimos seis años alcanzó un crecimiento anual promedio de 6.2%. Así como un significativo avance en la reducción de la pobreza, de un 39.7% a 25.5%, y en la generación de 688.114 empleos. Nuestro país defiende que tan importante es trabajar día a día por la reducción de la miseria, como establecer estrategias para garantizar que el camino de salida de la pobreza sea una ruta sin retorno. Danilo Medina sostuvo tres encuentros con Ban Ki-moon, mientras éste se desempeñaba como secretario general de ese organismo. Asimismo, se ha reunido con el actual secretario general, Antonio Guterres, con quien intercambió sobre el cambio climático y otros temas. En el marco de las celebraciones de las asambleas generales, Danilo Medina participó en encuentros con figuras como el expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama, así como representantes de organizaciones como la Comisión Económica para América Latina, Cepal y de la FAO. Cuenten siempre con nuestro país para trabajar por las grandes mayorías que necesitan de nosotros. Danilo Medina vuelve a la ONU para seguir fortaleciendo la presencia dominicana en el mundo.